para ganarle a ganarle que le van a dar yo cuando hace reto así que se mete la pupusa enteras pues a otro día voy y compro una y me la trago es cierto a la cama le caben cuatro porciones de pizza y tranquilamente se eche tras dos pupusas a la boca no sé saludos gracias gente gracias por eso está tan gracias por eso me gusta y el papi jugar ayana en san salvador ahorita no también fue de ayana y el dog ayana en todo por eso baldos la culpa del hombre yo creo que algo se me ha trabado aquí porque quedó pegado quedó pegada los comentarios bueno no importa y ahorita ya empieza a pasar otra vez pues sí entonces ahí está todo tranquilo solo de la vieja escuela el dog el dog enamorado de primera de tiempo julio me saludo julio yo tengo una pizza del 2 pero buena camarada y el hombre sí nombre esa cosa el nombre de ellos no más no le voy a dar una pista de la pues vamos a ver dicen que dice que yo ya no me enamoro de él porque no perdón si al final no hay edad para el amor dijo mente ya va a ser el día de la madre ya van a subir se van a subir una especial del día de la madre en los videos de todo bien bonitos tienen que estar pendientes si el dog no sube tiro la pizza yo aquí no hombre no hombre yo no si, si, si la gente la dice aquí todos aquí todos guardamos los secretos y vaya aquí nadie va a contar nada ni va a decir nada y era la sin miedo al éxito dice el dog Marvin salud que les pasaba consulta por ahí unas en privado ahí dicen uy hombre barato 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 como la carne de gato decía barato 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 como la carne de gato les decía carnet de gato lelly salud carolina salud no hombre yo no no ha así hombre los nuevos los nuevos los chequeo con el dedo les decía vaya examen de la próstata le decía franklin dice el verdad iba cobrado va ven verá ven hasta chame solo a franklin dice un malo ya lo vi yo dije no hay res y tengo de testiga a la ale hay de testiga también pues sí sí camarada y la alejandra que nos inventa yo no le creo nada a la alejandra no 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 por es que no no es a la alejandra yo lo voy a contar solo solo a la testigo ah casi se corta las venas la pobre alejandra es malo este union saludo jorge quien lo iba a pensar y a imaginar va de que me lo Me reservó con una salud de que un quieto, quieto, quieto. Saludos. Es que este Junior es malo. Da, da, ¿cómo se llama? Da de qué pensar y después no dice de una vez. ¿De qué de eso se trata? Se llama la salud. ¿Quién lo iba a pensar y quién lo iba a imaginar? Que así se iban a dar las cosas. Así iban a pasar las cosas, imagínense. Hijo de tuya, Junior, ya sé por dónde vas. Tanto se está perdiendo el mundo. No, hombre, ya sé por dónde vas, Junior, no, hombre. O sea, no se dice, Junior. No, no, yo no estoy diciendo, yo no me voy a sacar. Yo no sé quién iba a pasar, quién iba a imaginar. Saludos. Gracias, Eva, Evangelina. Saludos. Francisco, gracias. Gente, dele me gusta para que... De perdida, regalen el me gusta ahí, el corazoncito. Sí, me he perdido. Toquen mi ventanita y se puede ir así, que le hacen así. Así. Carlos Humberto. No, hombre, hay varios temas que la gente... Gracias, Eva. Gracias, gracias. Hay varios temas que la gente... No sé si les da miedo o ya no comentan, pero se lo guardan y siempre se quedan con las dudas. Siempre se quedan con el deseo de expresar lo que sienten a veces en los videos. Y en aquel entonces también cuando hacíamos los envíos de eso se trataba, abriamos los micrófonos y le decíamos a la gente... ¡Eh, gracias, gracias, Evangelina! Decíamos a la gente... Evangelina, acá también, ¿eh? De fin de que te ahogues. Dehóguense, vinagres. Le decíamos a la gente, desahogue ese, hable, vamos a ver, usted qué opina, tal cosa. Y empezaba la gente, va. ahorita en vivo se diga suelten la bestia la verdad libérenla y salud gracias aquí pregunten lo que quieran aquí a ver vamos a una pregunta gordomelo y otra la duda que tengas la vamos a aclarar aquí con él con el mero gordomelo de gordo a gordo quieren saber de lo que se iban a imaginar y que me va a pensar yo no más me imagino yo se viven como allá yo no sé yo no sé ni qué hablar se tiene una duda y se adoptar a ver dos sueltenes cómo está esa duda suelte su duda mi doc es que te dog es malo también junior yo sé yo sé que quiere que le dé la duda que le diga la duda ay hombre esta gente mala imagínese bañando en esa piscina allí todo a mí me hace falta una pareja de plano rudy me diga saludos no le estoy diciendo pues que quien le va a imaginar y que no va a pensar y usted solo tío hombre que regada va y es que hay dos ahí que quien le va a imaginar y que le va a pensar dos ah no en tres gloria ramírez saludo rosy ah bien tres bien porque no fue con la plaga es que fíjese evangelina que fuimos a hacer un mandado con chico entonces claro mi amor yo la respeto entonces y ahí tenía iban a traer unas cosas que se habían comprado y él les tenía que recibir y la lavadora las lavadoras están golpeadas no de recibir así que este junior si es chambroso este junior como sabe pues mira qué barbaridad junio no llevaron en voz no va la cantidad ni nada es que este junior quiero ver quiénes estaban ahí no nadie yo creo que vos tenés acceso a las cámaras de la sede de bayern ah cuidadito cámara ay este junior tiene tiene acceso a las cámaras eso es porque solo tres habíamos ahí gente solo estaba yo el burro por delante solo estaba chico ah ya sé la mexicana era la otra que estaba ahí no no y con la mexicana ni siquiera la mexicana estaba encargada de llevar allá la mexicana era la encargada de llevar los perritos allá al veterinario con pululo este junior todos saben todos saben este junior tienen que llevar a esa perrita que está mala si no va a morir igual a la otra y ahora estaban pensando que va a morir la pobre perrita este junior todo saben ya me dio miedo y así que cuando salgo a bañarme cordomelo hoy y tiene que ir allá a la oficina ya a ver eso de las lavadoras en la empresa está dice cuidado a esa hora sale el lagarto si es cierto no hombre es el lagarto no es saludos no es como estamos pues si pues si es que imagínese acá bueno acá donde yo estoy cuando recibo una mercancía si no traen boys este junior viene la incision viene la cantidad de lo que viene y todo el peso y todo pero no viene no viene que luna saludos puede gente ese tema acaba de ser si hace como dos o tres horas por eso no fui y este uno ya sabe que venía una golpeada y que no se que que este este ya medio miedo de plano y yo para los saludo que va a la regresar la regresamos como la hemos recibido así bueno pues este dinero es malo hay también pero no fuimos gente no nos quedamos aquí y después tuve que llevar unas cosas y que que los pagos de los billes y ya lo aclaró ahí todo no me no puede ser no 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 puede ser no puede ser no me no no me unión es pasado como fue que si ya checó el medidor de cuál es el de las bichas y el de ahí nombre de juniors juniors porque nombre unión si eso eso lo acabamos de ver en la mañana y estuve viendo ese tema y sólo con las bichas como sabes ya ve ese vida del terreno frente a la casa de la lidia y también tiene que estaba acaba tenga cuidado con este hombre este hombre tiene tiene cámara quien nace de el nombre y uno ya me dio miedo salir de nuevo a veces cuando salga de nuevo ayer a bañarme o algo este y un orto de no me pague ya sé por dónde viene la información por dónde no sé por dónde pero me estás dejando asustado me como posible que sabes de los recibos que estoy habiendo en la mañana de quienes eran y todos los pagos como sabe de que venía una lavadora golpeada y sólo acaba de ser como uno hace como unas dos o tres horas atrás como sabéis un de roberto murillo saludos don pay eso le gusta de un país aquí yo tengo que estar pendiente de todos tenemos aquí yo soy que es que don pay este gordito es cosa seria me sabe todo lo que pasa en la sede cree que no y dice que le tienen al doctor dice mayra saludos del migas que es saludos que tengo una duda al doctor le tiene una duda dice manuel allá la saludos el body y por y cómo estamos y nombre que barbaridad como a romper a capa para sacarle algo también les son las hormigas este es un país no le acaso este y uno está sacando los trapos al sol de uno ya me llané arriba de salud a gente lo que mi pantallita le estoy dando acá buen buen buena plática aquí ustedes no dan nada acá está en la clínica un peor y estás buscando la próstata se está malo con juniors juniors cuando me miran aquí en esta carita guapa mire anda por los 42 no joda la cosa es que ya tener la edad propia para el examen de la próstata tres años me faltan tres años me faltan a ver y de cuántos tiene que unos 38 19 igual que camarón dice 19 no 18 tengo yo un año menos que él se para traban nombre tiene si me ha dado su estado de plano como es que sabe tantas cosas de la sede ya le voy a decir ya le voy a decir en qué terminación termina el medidor de las dichas no creo yo no creo a el choco era el otro que estaba ahí un poco choco choco le vino clara ahí en el que le dijo mire la numeración este de la de las dichas es este sí así y así y este y en 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 el sabe mucho sabe mucho de lo que pasa y me para que vea no tiene acceso a la cámara popo pasa bien de ahí oiga y si le consigue compraron el concentrado a las gallinas y a los caballos porque porque yo quiero que le pidas el recibo al papá de julio don julio y por qué este y un malo 510 dólares le diste y para que van a comprar cosas 510 hasta los días de la gasolina y se lo va a gastar todo dijo julio no por ahí por si se ofrece este y en el malo a también es pelas es cierto todo pasó en la mañana va para que vea salud nombre gente ya me dio miedo con este y en este dinero todo sabe menos mal que no está aquí menos estuviera aquí porque quiere quemar el siguiente saludo porque quiere que me ha miedo acercarme para allá no me más miedo no para nosotros que una cosa gracias catering gracias por esa recita gracias carter y gracias vaya hasta que una le gustó la información que le estoy dando yo no me voy a estudiar estar hablando cosas ahí no 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 es hasta ahí la información no no más ya mucha información dice de forma de negociar saludo me iba a ver y a buscarme a mi alexander si el vídeo les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo